Hace dos semanas hicimos un trabajo con Martín Coca y el coro Santa Cecilia en nuestra parroquia. Grabamos un repertorio de canciones. Queremos brindarle esos cuatro temas. En esa oportunidad hicimos con el coro un repertorio de música popular. Hicimos Chacarera del Olvidado, Las Golondrinas, un tema de Dávalos y Falú, y Acordonista Enamorado, un tema que pertenece a nuestro poeta Julio Miño y también un tema que lo cantamos en Mocoví y que nos ha dado mucha satisfacción en todos los lugares donde lo hemos cantado porque a la gente le ha gustado como las chicas del coro cantan en Mocoví. Y es un tema de nuestro repertorio inmortal y es Cacique Catán. Así que los invitamos a disfrutar estos cuatro temas del coro Santa Cecilia, a quienes les enviamos un gran saludo. Bueno, con ustedes entonces el coro Santa Cecilia. ¡Gracias! 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 Enero de las tormentas se van las nubes ¡Oh! ¡Oh! ¡El cuerpo de luz dorada se pone el sol! Y como si la bandera en la colombina Dice el avión Vuela, vuela, vuela colombina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Cruzando el mar Un cielo de barriles en la tarde El viento en las arboledas cantando más Y desandando los días mis pensamientos También se va También se va También se va Cuando el domina se acorde junto a mis sombras Que en tierra caiga sangrando el atardecer Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo Volverte a ver Vuela, 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 vuela colombina Vuelve el más allá Vuelve desde el fondo de la vida 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 Olvidar de la gracia del tiempo, el que se quedó, el viejo a miembros del pecho. Flor obrera soy, si me pides un mar, cuando el tren se va, y no la briga la luna. Pensando, tal vez, mi pueblo encuentre fortuna. Mi voz desechó, cuando repartieron, de mi no se acuerda, dice que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remelos, soy el olvidado, el mismo que un día. Sé que no voy a vivir, tragando tierra y salido, camino hacia el sol para curar las heridas. Vamos por las que faltan. A esas palmitas, si pueden hacer las palmitas, vamos. A las palmitas, si pueden hacer las heridas. Soy el que quedó en medio de los rachos Bajo de Dios jamás te hice en el trono Cambio y rebelión, pero creciendo en mi mano No quiero de más, quiero lo que es mío A las otras que no son ser el destino Te levanta tu voz, que aquí cantó un argentino A bien olvidar, venimos un día Se quedó bien bien, tragando tierra y salida Camino hacia el sol para curar las heridas ¡Oh, frío, frío! Y queremos vivir, cañar el chato a los muchos de los raros Y queremos vivir, cañar el chato a los muchos de los raros ¡Oh, frío! ¡Oh, frío! ¡Oh, frío! ¡Oh, frío! ¡Oh, marías! ¡Oh, marías! ¡Oh, marías! Ya lo le escucho aquí, la sopa de fin, na-na-na, ca-ca-ca, con la que ya va, a ca-ca-cabón, la sopa de fin, na-na-na, ca-ca-ca, con la que ya va, a 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 ca Hoy bajarero con canto de amor A la pelanta del Tata Melchor Que mi caurita no le osa sanar La bandada de su aldeón y nos sembrará Con la corriente de amor Aguas abajo a buscar Permiso Tata Melchor La miel de su camantá Será mi dicha ya la 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 A la pelota del Tata Melchor Música 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 Ya el chamamé, con el aire empezó a perfumar Y por las años correré a bailar Ya mi chiquita lista la llevó Maldoncito, poterito, junto a mi acordeón Aguas arriba los dos, llenando el río cantar Quiere cantar el amor, volcada el rubio panal Será mi chiquita lista la 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 Tiene mi chiquita lista la 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 Pala con ala, el viga flor, irá tolcar Pala con ala, el viga flor, irá tolcar Pala con ala, el viga flor, irá tolcar